¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a un video de Mini World! En esta ocasión nos encontramos en una nueva pinta de parkour, el cual se llama Parkour Pixel Art y honestamente en la portada vi algunos personajes que me llamaron la atención y aquí estoy moviéndome sin mover los pies, curiosamente. Pero bueno, nos encontramos en este pequeño lobby al aire libre bastante bonito y creo que esta vaquita, creo que es una vaca si no me equivoco, no debería estar aquí adentro. Pero bueno, vamos a quitarnos esta camarita y veamos que tenemos por aquí... ¡Ey, ey! ¡No hagas ruido, por favor! Ok, ¿no? A ver, por aquí tenemos unos cartelitos que como pueden ver, pues ahí está la UID del creador que de hecho está un poquitín arriba así que no alcanzo a verla bien pero bueno, ya saben que la dejaré en la descripción del video junto con el nombre del mapa para que puedan descargarla y jugarlo sin problemitas. A ver, tenemos aquí el ready y rodeado de checkpoints, no sé para qué, pero voy a marcar uno por si acaso. A ver, vamos a avanzar y veamos qué nos espera este parkour por aquí arriba. A ver, creo que esta cascada para subir ya es muy común en los parkour, ¿eh? Ok, subimos. Vaya, me hice daño nada más comenzar, eso no era parte del plan, pero bueno. Ok, nivel 1. No sé qué significa esto y esto pues menos, pero bueno, vamos a empezar con los saltitos. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Escuché como una cornetita o fue mi imaginación? No estoy seguro de nada y ya tenemos una caída, vaya detalle. Ok, chicos, creo que no iniciamos muy bien esta ronda porque ya van cuatro veces que me caigo en este salto justamente. Ok, al fin logré pasar. Uy, esto sí se ve lejos, ¿eh? A ver si llego. Uf, pues sí llegué, pero por poquito y me paso. Ok, veo que sí han complicado un poquito las cosas porque es un poco más lejos de lo que estamos acostumbrados. Y encima dejan como un cambio de distancias por ahí que pues sí está algo complicado de ver, pero bueno. A ver, me he caído unas cinco veces aquí más o menos. O cuatro, la verdad perdí un poquito la cuenta, pero bueno. A ver, aquí tenemos algo escrito que no tengo ni la menor idea de qué dice, pero bueno, ahí lo tenemos. A ver, ese creo que es una K. Bueno, más o menos sé lo que dice, pero no sé lo que significa, ¿no? Es como que puedes ver las letras y tratar de pronunciar lo que dice, ¿no? Pero entenderlo, pues ahí está el detalle. Ok, esta parte creo que no la voy a poder pasar, así que cambiamos de zona y nos vamos por las puertitas. Ok, justamente iba a decir, parece que voy a poder ir saltando sin tener que abrir las puertas. Y justo me caigo para tener que abrir otra, ¿no? Bueno, pues de momento vamos avanzando. Tenemos ahí pues el pixelar de un nombre, supongo. No sé exactamente qué será, pero se ve bastante bien, eso sí. Ok, a ver, a ver, a ver. Esta parte... ¿Cuál es la idea de esto? Quiero aquí ver un poquito. Supongo que la idea sería ser como una especie de rebote, pero... No lo entiendo muy bien, ¿eh? A ver. A ver. ¿Se puede hacer un doble salto? No creo, ¿sí? Bueno, pues no entiendo exactamente cómo va el tema de esa zona, porque es un bloque y medio y creo que un bloque y medio no se puede saltar normalmente. Y sigo sin saber cómo hacerlo. Pero bueno, aquí ya empezamos con un pequeño pixelar de un corazón que se ve bastante bien, la verdad. Y veamos qué nos espera más adelante. Me gustaría comer un pollito porque veo que estos saltos apenas si llego, ¿eh? Y creo que un pollito me serviría bastante, pero... De momento creo que no es del todo necesario, así que no lo haremos. Bueno, ese fue un salto muy malo de mi parte. A ver, veamos una vez más. No entiendo por qué di ese salto tan malo, de verdad. No tuvo sentido haber saltado así para nada. Pero bueno, pues lo hicimos y terminamos cayendo. Ahí sí fue error completamente mío. Y aquí también porque apreté shift antes de intentar subir. Y pude haber caído completamente. Por suerte solamente bajé un nivel. Porque pude haber bajado más, la verdad. A ver... Uf, pensé que esta parte era el techo de aquí. Y iba a decir, ya nos están complicando las cosas porque tenemos el techo directamente pues arriba de nosotros. Bueno, normalmente el techo está arriba de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, digamos que teníamos el techo muy cerca de nosotros arriba, pues. Para tener un poco más claritas las cosas porque, como lo decía, pues no tenía mucho sentido. Ok. ¿Zona de escaleras o zona de portales? Yo voy por las escaleras. No sé qué piensan ustedes, chicos, pero... Bueno, el portal está bastante alejado. Así que creo que fue buena idea venir por el tema de escaleras. A ver, vamos a venir por acá. Disculpen, chicos, si llegan a escuchar algunos golpecitos de fondo. Pero pues están trabajando un poquito por aquí. Y están ahí destruyendo un poquito lo que viene siendo el piso. Y pues están haciendo un poquitín de ruido con eso. Pero bueno, espero que no se alcance a escuchar de preferencia. Pero por si acaso, una disculpa, chicos. Ok, vamos en el nivel número 7. Y de momento no he visto muchos pixelar, para ser honesto. En la portada se veían muchos más. De hecho, alcancé a ver... En la portada del mapa, pues alcancé a ver un Yoshi por ahí. Algún Sonic. Y no me acuerdo qué más. Pero de momento en lo que ya viene siendo el parkour, pues no estoy viendo mucho, para ser honestos. Ok. En esta parte, pues vamos a tratar de avanzar poco a poco. Puede ser que esto sea algo tardado, pero prefiero ir a la segura. Porque si me voy muy rápido, pues me puedo caer. Y prefiero evitar eso. A ver esto por acá. Perfecto. Lo bueno es que son distancias más o menos reguladas. Excepto este último salto, porque veo que sí lo dejaron un poquitín lejos. Pero creo que podemos llegar sin problema. Efectivamente. Este lado no sé exactamente cuál era el objetivo. Simplemente que estaba bastante lejos. Aunque yo creo que con el pollito lo podríamos haber hecho sin tanto problema. Ok. Esta parte va a ser imposible para mí, así que me iré por acá. Supongo que tendré que usar esto. No sé por qué lo dejaron activado, pero... ¡Arriba! Bueno. Debo decir que esto me decepcionó un poquito. La verdad es que está bien, pero es que como era esto, que era como un tipo resorte. Yo pensé que me iba a aventar hasta arriba, no nada más un pedacito. Pero bueno, vamos a subir. No hay problema. ¿Te imaginas que ahora sí me avienta? Ah, pues sí me aventó un poquito más. Pero aún así solamente fue como para subir. Yo tenía en mente que iba a ser como un resorte. Pero veo que no ha funcionado de esa forma. Marqué checkpoint abajo, ¿verdad? Sí, sí, marqué. Más vale, porque no quiero regresar niveles y me llego a caer. Que vemos que, aunque no se ve muy complicado, estoy cayendo demasiado. Ok, creo que no es suficiente altura para matarnos. Pero igual creo que es bueno bajar con cuidado. Ok, ahora tenemos que trepar por aquí como hombre araña. Que por cierto creo que es más fácil si voy de lado. Bueno, la verdad es que no estoy seguro. A ver. Bueno, creo que en vez de subir estoy bajando, lo que se me hace curioso. Pero bueno, un poquito para acá. A ver. Primero subimos hacia arriba. Luego... Ok, no. Es que sí está complicado porque tienes que ir moviendo de un lado a otro. E intentar no caerte. No sé por qué, pero aunque se ve sencillo. Yo, la verdad es que ya en la práctica, pues sí está algo complicado, ¿eh? A ver. Ahora tenemos que ir por esta zona de trampillas. Que no suele ser muy complicada, pero a veces confunde cuando empiezas a abrir una que no es, ¿verdad? A ver. Por ejemplo aquí que abrí una que no era y me quedé un poquitín atorado. Pero fuera de eso, no hay tanto problema. ¿Qué fue eso? Apareció una... Una franja roja arriba de nosotros. Marqué checkpoint, sí. Eh, bueno, pues... Ok. No sé por qué... Ah, no me había dado cuenta de eso, ¿eh? Iba a decir... No sé por qué ya tenía en mente que iba a pasar algo así, pero no me había dado cuenta de que justamente entrando en esta zona solo tenemos uno de vida. Así que si tocamos uno de estos pinchos, estamos muertos. Eh, ok. Esto es como un laberinto, pero veo que tiene varias salidas. Así que no es un laberinto muy complicado. El chiste es que sí hay que ir lento porque si no nos caemos. Bueno, lo logramos pasar sin tanto... Bueno, no, espera, espera, espera. Antes de hacerme daño veo que aquí me recuperan un poquito lo que viene siendo la vida al completo, pero solamente la barra porque la vida como tal nos la dejaron con uno. Así que más vale comer un poquito de pan para regenerarnos la vida porque si no... Creo que podemos tener ahí uno que otro problemita, pero bueno, vamos avanzando. Perfecto. Ahora no sé qué tanto más tendremos que subir, pero veo que esto está algo... Uf, qué mareo. Qué mareo me dio eso, no sé por qué, pero... Ok, pues... Debo decir que me siento un poquitín... No sé por qué ya me lo esperaba, eh... Pero la pregunta es la siguiente, chicos. Si me caigo aquí, ¿cuál es la idea? ¿Hay alguna forma de subir de aquí? Bueno, chicos, habrán visto ese pequeño truquito que hice, que la verdad hice un poquito de cortecitos porque me tardé en subir aquí. Y debo decir que no tengo ni idea de cómo me salió, pero voy a dejar ese pedacito porque logré subir tres bloques de altura rebotando entre paredes. No sé de verdad cómo lo he hecho, pero ese pedacito lo tengo que dejar porque me ha sorprendido, eh... Estará en silencio porque pues obviamente me quedé callado tratando de subir y estaba yo pensando en reiniciar el mapa, pero veo que no fue necesario. Bueno, pues... Curiosamente ya tenía en mente que me iban a trolear, pero no esperaba que fuera de esta forma. Vamos a seguir avanzando, chicos, porque de momento pues hemos logrado avanzar de una zona que pensé que ya estaba yo completamente atrapado, pero logramos salir adelante. Pero en serio, ¿cómo lo hice? No entiendo. Había logrado hacer solamente como dos rebotes, pero... Bueno, perdón, un rebote nada más, pero en esta ocasión hice dos rebotes. Y la verdad debo decir que no tengo ni la menor idea de cómo ha funcionado, pero me alegra de haberlo hecho porque no quería volver a pasar todo el parkour para llegar hasta aquí. Que hubiera sido la otra opción, el tema de reiniciar el mapa y volver a grabar pues directamente hasta donde estábamos en esta zona, ¿no? Pero veo que pues nos pudimos... Nos pudimos ahorrar eso. Por cierto, ¿qué dice acá? A ver, es una X, una E, una L, una A... Eh, ok, Xela... Xelart, R-T, Xelart... Ok, no sé qué significará Xelart, pero creo que es lo que dice. Bueno, pues parece que nos han trolleado, pero no fue mucho porque aunque ahí teníamos un cierto final, pues simplemente fue pasar estas letras y ya tenemos otras estrellitas aquí al fondo, por lo que veo. Y aquí creo que no había pierde, las dos zonas creo que se ven un poco de la misma distancia. Y además como justamente comimos el pollito, pues podemos saltar un poco más libre, la verdad. De hecho, de hecho ni siquiera estamos tocando lo que vienen siendo estas cositas de las trampillas, sino que nos vamos directamente al bloque. Y bueno chicos, pues por lo visto... Bueno, por lo visto sí está... No sé cómo decirlo, por lo visto sí es el final este porque no veo otra cosa. Aquí están directamente las estrellitas. Así que bueno chicos, pues hemos terminado el parkour, la verdad es que me ha gustado. Ese trolleito me empezaba a frustrar un poquito más que nada porque creí que iba a tener que reiniciar el mapa, pero por suerte logramos salir de ese pequeño agujero. Sigo sin saber cómo lo hice, pero lo bueno es que ha funcionado. Y dejando de lado que vi ciertos pixelart en la portada del mapa y ya a la hora de jugarlo no vimos más que el corazón, pues... Debo decir que tomando eso un poquito fuera, digamos que el parkour sí ha estado bastante bueno, me ha gustado. De hecho ha tenido temáticas bastante buenas, me ha gustado mucho. Además, cosa interesante para mí y es que el mapa estaba en su mayoría en rosa y a mí me gusta el rosa. Así que bueno chicos, pues hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima y... ¡Adiós!